Gracias a ellos, las raíces de ayer están presentes. El origen es así, es parte del destino. Un destino que los campechanos queremos sea tan grande como nuestras propias aspiraciones. Nuestra base son nuestras riquezas, nuestras riquezas naturales, culturales y sociales, nuestra gente y a partir de esa base que nos permita convertir nuestro patrimonio en factor de progreso, de desarrollo a favor de nuestro Estado, a través de la cultura, del arte y del turismo. Campeche es patrimonio cultural de la humanidad, pero antes que todo, Campeche es nuestro. Por eso a nosotros, los campechanos, nos corresponde conservarlo y protegerlo. Como única ciudad amurallada de México, nuestra capital tiene un valor cultural y un potencial turístico incalculable. Tenemos nuestro propio tesoro para aprovecharlo responsablemente. Un tesoro que es de todos y que debe servir para el progreso de todos. Campeche es el mejor lugar de México para invertir en nuevos desarrollos turísticos. Aquí tenemos el valor más grande que puede tener cualquier sociedad, el valor de la seguridad, el valor de la tranquilidad, el valor de la armonía, el valor de la paz social. Ese es Campeche, señores. Esa es la tierra de campechanos. Queremos construir con todos ustedes, con nuestra sociedad, con mujeres y hombres comprometidos, con nuestro Estado, construir el mejor Campeche de todos los tiempos. Tenemos seguridad para invertir, seguridad para pasear, seguridad para vivir, seguridad que hace lo nuestro un oasis para México y para el mundo. Y por ello, cuando la gente de gran valor conservan ciudades como la nuestra, no solo conservan edificios y costumbres, sino también conservan la esencia de un pueblo universalmente bueno, comprometido, franco, trabajador y de lucha, como lo es Campeche.